¿Cómo estás Elisa? Siempre igual, ¿qué le hago? Ya me he acostumbrado Pues todo bien Jackie, ¿vosotros qué tal? Bueno, venimos hoy con un invitado Muy especial, ya podríamos decir Veterano de Marbella Con todas las letras De la palabra, ¿no? En mayúsculas además Venimos con Rodolfo Mascarpone Muchas gracias, muchísimas gracias por tenerme en vuestro programa Efectivamente con mayúsculas y con Algunas tildes también para resaltar mi Por supuesto especial nombre, la ciudad ¿Dónde serían las tildes? Por curiosidad La F Rodolfo Y bueno, por supuesto Mascarpone en cada vocal, Mascarpone Que llena como la boca, ¿sabes? Decidlo, decidlo, decid Mascarpone Mascarpone Como que llena uno También podemos decir a los tíos de Marbella Que los pongan de día porque no tenemos una mierda Sí, sí, también No quería deslumbraros yo con mi luz interior ¿Tíos de Marbella? Sí, ponemos Ponerme un foco, hombre, ponerme un foco Que se me vea el moño Me he puesto yo guapo para esto, hombre ¿Puede salir el sol en la ciudad? ¿Habrá alguien? Que nos esté escuchando ¿Algún dios? Igualmente Podemos continuar Mientras se enfocan la farola Hacia Rodolfo ¡Sacarme guapo, eh! Sí, 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 nuestros cámaras están Perfectamente cualificados Para sacarle guapísimo No se me ve muy bien ahí, eh ¿No? No se ve... Hazme zoom, hazme zoom ¿Puedes hacer zoom tú? Simplemente te tienes que poner Los ojos Y darte la hue... Ahí, perfectamente Perfecto, perfecto Sí me gusta Te voy a colocar un poco, ¿vale? Colócame, colócame ¿Pasa que...? ¿Demasiado? Vale, te voy a... Un segundito Un segundito Es que todo... El problema que le están haciendo Disculpa... ¡Te estoy boicotando el programa! Sí, eso parece Ayer tuvimos un programa con Marbella Media Y parece que, bueno, que a lo mejor trabajas también para Marbella Media o... Bueno, eso es un tema que está llevando mi abogado Yo, si queréis, os cuento un poco por encima Pero sin duda hay mucha gente en la ciudad Que le interesa verme, pues eso, verme... No iba a decir muerto, pero sin duda sin vida, sí ¿Como quién? Bueno, ¿quién no? La pregunta es... Estoy en busca de captura Estoy amenazado por Hogwarts Ramón me odia Digamos que cada persona que se cruza en mi camino Quiere como... Deshacerse de mí Lo de los taxis también ¿Quién no? Si Jai no, porque no me lo cruza suficiente Si no, me quería matar igual ¿Le diría a Rodolfo en este caso Que su vida y su persona saldrá en el siguiente capítulo de Crímenes Imperfectos? Correcto, y serán imperfectos porque no habré muerto Será un crimen imperfecto porque no moriré yo Morirán los demás Todos, toda la ciudad, de hecho Voy a empezar a matar a toda la ciudad De hecho, esta misma tarde Metafóricamente Ah, sí Porque esperarse al domingo Que creo que hay como libertad de asesinato Como que no Es que me pilla regular el domingo Entiendo Claro, podríamos moverlo para mí Me iría mejor que lo movierais eso, ¿eh? Hombre, yo creo que a lo mejor se podría mover Mismamente para mañana Mañana tengo el día muy jodido Dejémoslo como muerte metafórica Voy a matar a la gente con mi labia Y ya está, simplemente Que es que moverme también lo llevo regular, ¿eh? Bueno, hablando de todos los altercados Disculpe que ha tenido Durante su paso por Marbella Hay que destacar uno Que a mí me preocupa en exceso Porque, bueno, como ha dicho antes Nuestro presentador Jackie Una persona que llevaba esta banda Nuestro querido Dumbledore Ha fallecido Y mañana es su entierro Entonces Ese altercado que tuvo Con la banda de Hogwarts ¿Cómo funcionó todo? ¿Fue a lo mejor por un problema De la selección de casas? ¿Ustedes realmente ese Slytherin Le pusieron en Hufflepuff? ¿Qué ocurrió? Eso es un malentendido Que hubo con una movida de drogas Que, bueno, digamos que Digamos que yo movía la moliguana Que es la hierba del molinillo Y el chino, pues me lo dejó Guay, me proveían la mercancía Y por lo que sea Hubo una movida ahí Llevé a un policía A un intercambio de drogas ¡Hice mal! Sí, hice mal Pero que no se equivoca Alguna vez en su vida ¿Soy culpable simplemente por eso? Pregunto Y entonces me amenazaron Me secuestraron Tengo que decir que el policía No estaba de servicio Con lo que es tan grave Tampoco es Que iba a salir Y el policía estaba de servicio Estaba por ahí conmigo Me acompañaba y ya está Y por lo que sea Pues me secuestraron Me hicieron pagarle Cien mil pavos al chino Y lo peor de todo Es que, bueno, grabaron un vídeo Me obligaron a grabar un vídeo Apuñalando a una inocente Para poder tener algo Con lo que coaccionarme Y le tenías que pagar Cien mil euros, ¿no? Y tenías que pagar Cien mil euros Para no publicar el vídeo Y sí Y lo publicaron igual Los hijos de puta Y se ha liado Claro, y se ha liado Todo tanto Que al final Han tenido que matar a alguien Y ha sido de doble puerta Que es una pena Pero tampoco Mucha pérdida, ¿sabes? ¿La han matado tú? No, no, no Me dio mi libre No, no, yo no mato Yo como mucho Me emborracho Vale, es que nos consta Que para, bueno Compensar Esta mancha En tu imagen En la ciudad ¿Te has creado Una cuenta secundaria? ¿Puede ser? No, 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 no Lo que ya A ver Esto ¿Quién lo está viendo? ¿Lo está viendo alguien esto? No, nadie Vale El tema es que hemos creado Una cuenta de mentiras Llamada marve.ia En Twitter Y hemos grabado Nos hemos grabado Apuñalando a varias personas Entre todos Para Dar el argumento De que ese vídeo Que grabaron los chinos Y Hogwarts Está hecho con IA Una jugada muy inteligente Por su parte, Rodolfo Sí, no ha sido mía la idea Por eso es tan inteligente Ah ¿Y de quién ha sido Para darle los créditos? Mía, mía Ah Vale Si das crédito Dámelo a mí El tema es que No te parece muy inteligente la idea La veo fantástica Y bueno Enhorabuena Por esa pedazo de idea Que se le ocurrió a usted Muchísimas gracias La verdad que sí Pero estoy acostumbrado A tener estas ideas Tan grandilocuentes Por eso soy quien soy En la ciudad Bueno Hablando de quién es En la ciudad Porque como digo Su nombre resuena demasiado Porque Sí ¿Cómo podríamos decirlo De una forma Leve? Ha despeñado Más de 11 taxis Por una reyerta Con el jefe de los taxis ¿Es una especie De estrategia De marketing Para promocionar Otro tipo de transporte Una alfombra mágica Capaz? No, no, no Eso es impreciso Me va usted a disculpar Señora Elisa Que le Que le ¿Puedo llamar? ¿Puedo tratar de usted? Sí, sí Sin problema Perfecto Elisa Pues te tuteo El tema es que Los de los taxis Me llevaron un día En un viaje a la esquina Y me cobraron 600 pavos Y sinceramente No me daba la gana De pagar 600 pavos Por ir a la esquina En un taxi Total Que yo igual Pues pillé un taxi Y lo despeñé Por un arroyo Sí Pero los demás 10 taxis No están despeñados Los hice explotar con gasolina Vaya Pero bueno Esto entiendo que Crea un agujero En la flota de taxis Claro Pero quién Pero quién es la víctima aquí Quién es la víctima Un objeto móvil Con ruedas Que es inánime O yo Que tengo que pagar 600 pavos Eh Por un viaje 600 pavos Por ir a la esquina Estamos locos Y no me quieren quitar la factura Y no me la quieren quitar Y por su papo Que la chusti No me quita la factura Podríamos decir Que se podría actualizar El meme De quién ha sufrido más Eh Rodolfo Mascarpone O yo Y que se responda Rodolfo Mascarpone No quería decirlo Pero efectivamente Como puede ver Estoy cari acontecido Taciturno Luz Brugge Puede verme En mi expresión De la cara Que es muy expresiva Sí Se le nota Además Así que bueno Que sepa Que lo está transmitiendo El programa Nuestros espectadores Que son muy pocos No se preocupe Y sobre todo A nuestro presentador Por otro lado Hablando Un momento Un momento Hay gente insultándome En el chat Que no controla La gente que habla ¿Quién es Esa esposa Que me está insultando? ¿Qué le han dicho? Es que no estoy leyendo Dios Que pesado El Rodolfo Le odio Un tal Un tal Borja ¿Qué es esto? Sí No se preocupe Está en trámites Es una persona Que van a borrar Su mensaje ya mismo No hay problema Por favor Qué vergüenza De verdad Disculpe Por otro lado Quería hablar Ya que estamos Hablando de malas palabras De gente Que a lo mejor Se salta un poquito La ley ¿Está usted En búsqueda y captura? Buenas tardes Ramón Buenas tardes Sí Estoy en búsqueda y captura Pero por la gente Que se conoce Que tengo mucho dinero Y me quieren buscar Para Sí La policía me está buscando ¿Esto lo está viendo alguien? No Nadie Sí La policía me está Me está buscando Y ya te digo yo Que muchos no buscarán Porque estoy aquí mismo ahora Y venir no han venido Pero sí La Chusti me ha denunciado Por lo de los taxis Ya ves tú 11 taxis Teniendo ella 3 o 14 que tiene Le quedan dos Y sí Me están buscando Para capturarme Es una desgracia Victim Shaving ¿Qué dicen los jóvenes Ahora? O sea yo ¿Ha pensado en cambiarse La identidad O el apellido A por ejemplo Rodolfo Mozzarella? Había pensado en En Rodolfo Mascarpones Quizá Para que el cambio No sea tan brusco Rodolfo Mascarpones Quizá Yo creo que con Este cambio Y simplemente Soltándose el pelo Lo tiene hecho Ah mire mire Que me voy a soltar el pelo ¿Ah sí? Sí, sí, sí Yo de Mire, mire Me recuerda mucho Sí A Ramón Sí Es que Claro Digamos que Hemos tenido una reyerta Ramón y yo He dimitido del molinillo Y por Bueno Como para mí Está muerto en vida Para recordarle De vez en cuando Pues me Me peino así Me miro al espejo Y me digo Inolante de la vida Escoria Y así como que Siento que seguimos juntos Qué bonito Bueno, es más Tan juntos que Acaba de pasar Tras usted Hace cuatro minutos No, no me he dado cuenta Fíjate Pues porque me lo has dicho tú Porque ni siquiera Me había dado cuenta No Le has saludado Rodolfo No, no No, es que yo Cada cinco minutos Voy diciendo Hola Ramón ¿Qué tal Ramón? Es por inercia Hola Ramón ¿Qué tal Ramón? Por la inercia De tantos años juntos ¿Sabes? Y bueno Entiendo que No Todos los finales malos Son para siempre Y que siempre puede salir Un poquito a la luz ¿En algún momento Considera hablar con Ramón? No De ninguna forma No, no, no Yo simplemente Lo que quiero que sepa Desde aquí Si me está viendo Es decirle Algo Bueno Algo muy importante Que es ¿Qué es? No, no Se ha cortado Se ha cortado ya No, no No quiero repetirlo No quiero repetirlo Porque me emociono ¿Puedo ponerme mi moño otra vez? Que me estoy dando mucho asco Sí Sí, por supuesto Madre mía Menos mal Gracias Bueno En el caso Le quiero Hola Ramón Hola Hola Ramón Sí, dígame Dime Elisa Es verdad Bueno En el caso De que usted Pudiese grabar Un vídeo Para por ejemplo Limpiar su imagen Sabiendo que eso Iba a funcionar 100% ¿Qué es lo que diría O haría? Que todo es falso Salvo alguna cosa Todo lo que figura Ahí de mis compañeros O de mí mismo Es falso Salvo alguna cosa ¿Qué cosa? Por lo que no sea falso Es decir Cuando yo revise Las falsedades Que yo considere falsas Lo que yo crea Que me vayan Para que sea verdad Sea lo que no es falso Yo lo veo totalmente Justo La verdad Muchísimas gracias Jackie Por algo Por algo Jackie ¿Quién eres? Te he emocionado Me llevo aquí Gracias Jackie Me llevas aquí Y aquí Y aquí también Y aquí Gracias ¿Cuánto cobro por esto? Luego lo hablamos Unos productos De supermercados días Bien Unos productos De supermercados días Unas barritas de chocolate De ojal De esa De Que estás sorteando ¿Verdad? Eso es otra cosa No me mezclen No me hagas conflictos No me hagas conflictos ahora No al día a día Por unos productos El día Y son del día Del día además Del día además Sí, sí, sí ¿Qué es el producto Que más te gusta del día ¿Cuál es Rodolfo? ¿Cuál podría ser? A mí A mí Me preguntas a mí El centro comercial en sí ¿Cómo está todo colocado? Lo bien que te atienden La entrada que se abre Sola la puerta al pasar ¿Quién tienes hoy en día? Y bueno Las ofertas Las ofertas El otro día Fui a comprar al día Estaban cambiando Todos los frigoríficos Y el tío Que estaba trabajando allí Me dijo Eh, esta tarde Directo de Barbella Es que encima Son tan atentos Que conocen La vida personal De cada cliente Que va Es increíble Si mi tía Enriqueta fue Y le dijeron Enriqueta ¿Qué tal el juicio Con su cuñada? Así tal cual Mal, ¿no? Ah, bueno Sí Vale Bueno ¿Tenemos alguna pregunta ¿Tenemos alguna pregunta más? Bueno, sí Me encantaría saber Qué ha sido Lo que ha hecho Que se dividiesen Los caminos Entre Ramón y Rodolfo Porque conste que Ramón Vino a nuestro programa De las primeras veces Que lo hicimos Y bueno Comentamos que nos encantaría Tenerles a ambos Ya que hacen un Bueno, al menos Hacían un buen tándem Esto de que trajerais Con todo el perdón del mundo A Ramón Antes que a mí ¿Se debe algún tipo de favoritismo? No pregunto Porque igual Yo ahora cojo Y tal cual estoy aquí Me voy Porque igual aquí estamos No Porque nos pagó ¿A que te desfoco? No, no De acuerdo Por cierto Quiero que me morone en la cara No quiero que me reconozca la gente ¿Pueden hacerlo eso? Sí, sí, sí Sí, lo podemos hacer No hay problema Perfecto El tema es que Bueno, pues digamos Que a raíz del tema este De que yo moví droga Dentro del molinillo Pues ya ve tú una menucia ¿Por qué no ha menudeado alguna vez Con droga? Que por cierto No hay que hacerlo Ni hay que drogarse nunca ¿Quién no lo ha hecho alguna vez? Pues el tema es que Ramón No le sentó bien Y me dijo Siempre me la estás liando Rodolfo Siempre me la estás liando Me cago en el apó Y le dije Mira Ramón Si tan malo soy pa' ti Eh Partimos caminos aquí Y dimito del molinillo Porque siempre se está quejando de mí No sabía nada de la droga No sabía nada de la droga Sí, sí Me ayudó y todo Lo que pasa es que no le hizo mucha gracia Pero me ayudó Me ayudó a cerrar el acuerdo En el molinillo Y luego por lo que sea Se revisó a sí mismo Y dijo Esto que estoy haciendo está mal Y tengo que hacerlo saber Rodolfo Rodolfo me la lía mucho La moliguana mola La moliguana mola Hombre, que sí mola Hombre, que sí mola Pero mola más el día Bueno Rodolfo Una pregunta más Si me lo permite Y es que En su primera etapa En Marbella Fue conocido Por sus historias de amor Entonces No sé si Esta segunda etapa Que ha vuelto a Marbella Con toda la fuerza del mundo Incluso separándose del molinillo ¿Tiene algo que contarnos? ¿Un mensaje especial Para alguien? Bueno Tengo 35 matches En los últimos 3 días He de decirlo así Van esos 35 matches Yo tengo que decir Que no estoy interesado En escarceos sexuales Pero la gente me va detrás Y ahora mismo Debo tener unas 13 parejas ¿13 parejas? 13 13 parejas Manteniéndolas a la vez A ver ¿Quién está por ahí? ¿Puedes llamarlo? Sí Perdona Perdona Ramón Perdona Ramón Hola Buenas tardes Ponemos conexión Conexión Directo Hola Buenas tardes Ramón ¿Cómo estás? Estoy en directo En directo En Ponte al Día ¿Qué hace Ramón como un mono? Sí Creo que es Creo que es su hijo Creo que es su hijo Una miniatura De la escalón Llámale que los cuente Llámale que los cuente Ramón Venirse pa' aquí Que te quiere preguntar Jacky de Ponte al día El programa ese Con Elisa Ahí yo estuve ya Bueno yo no te he llamado Pregúntale Pregúntale ¿Qué es ese mono? Te pregunta Jacky Que es ese mono Y no habla de ti Habla de lo que llevas en brazos Me lo he encontrado Allá arriba Y siempre he querido Tener un mono Así que Lo oyes Que se lo ha encontrado Allá arriba Y que siempre ha querido Tener un mono Dice Que lo ha dejado ahí ¿Y tú? Volando Sí Bueno Ramón tiene sus cosas Sus fetiches Yo no voy a darme Subida sexual Pregúntale a Ramón Que si hay una futura conciliación Ramón Me pregunta Me pregunta ya aquí De programa Ponte al Día Ahora mismo en directo En su canal de Twitch Si hay una pronta reconciliación Entre Bueno Entre tú y yo Eso es un tema Que dejaré en manos De mis abogados Que es un tema Que dejaré en manos De sus abogados Perfecto Igual que yo Muchas gracias Puedes irte ya Aunque Jackie Quiera seguir preguntándote Por mí te puedes ir ya Perfecto Muchas gracias Pero que el mono No se mueve Sí Como puedes comprobar Jackie Me trata Me trata muy mal Como puedes haber comprobado Veo distancia Veo distancia Veo distancia A veces irremediable ¿No? Sí Totalmente Totalmente Está siendo muy duro Esto para mí Jackie ¿No te gustaría Desde aquí Mandarle ahora sí Un mensaje A Ramón? No conozco ningún Ramón Es lo único que puedo decir Ahora mismo Vale Perfecto ¿Y alguna de sus trece parejas Tampoco? Es que no me acuerdo Todos los nombres Es que claro Si me tuviera que acordar De todo Pero no me acuerdo Todos los nombres Creo que había alguien Que se llamaba José Una tal Bárbara Luis Mí Pero no me acuerdo ¿Y algún mensaje A nuestros pocos Espectadores Que efectivamente No le están viendo el rostro? Que me voten Que aunque no me presente Yo a ninguna selección Es que me voten Que la democracia gane Porque yo no me presentaré Y no propondré nada Pero los que proponen Tampoco cumplen Así que me voten a mí Me parece un buen eslogan La verdad Sí Gracias No propongo nada Pero los otros proponen Y mienten Si no propongo No puedo mentir De modo que ya Cumpliré yo cuando sea En el poder ¿Me entiendes? Claro Usted va a cumplir 100% Claro Claro Efectivamente Bueno Pues por aquí Vamos a terminar la entrevista Muchísimas gracias Rodolfo Esperemos que la situación Con la policía Se calme Al igual que con Ubre Y sobre todo Que en el caso De que no vuelvan A cruzar caminos Nunca más Que usted Y bueno Su antiguo amigo Pueden tener una vida Muy feliz Muchas gracias Escucha Elisa Que somos muy fans De mi familia Que te vemos cada tarde En la tele Elisa Ay pues muchísimas gracias No me vengáis a buscar A matarme Y estas cosas Como hacéis la gente De Marbella Que estáis un poco Cucú No En el programa ese que presenta De ganar y saber Ah sí 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 Mufan Mi abuela también Y Mufan Mufan También de Jackie Sí Dime Una última pregunta Sí Mufan Los tres espectadores ¿Cómo llama usted Al que trabajo con el Tiro Lara En Marbella Media? A Caretilla A Caretilla A Caretilla Vale 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 Muy fan Mufan mío Muy ídolo suyo También Muy ídolo suyo Muy bien Caretilla A Caretilla ¿No? Elisa Estuvo ayer Sí Sí Estuvo ayer Lo sé Lo sé Muchas gracias Muchas gracias Majo Escucha Cuelgo ya Sí Porque voy a despedir a los dos ¿Vale? Venga Majo Hasta luego Gracias Muchas gracias Hasta luego Adiós Adiós Bueno chavales Por aquí terminamos El directo El directo Bueno El programa de hoy De Ponte al Día Patrocinado por Supermercados Día Los mejores supermercados del mundo No sabéis que con la aplicación Los descarguéis la aplicación Tenéis 5 euros Con la primera vez La primera compra Con la primera vez que descarguéis la aplicación Además hay minujuegos Donde podéis conseguir Hasta vales Descuentos Y algunas que otras cositas Así que darle caña ahí a la aplicación Que está muy 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 chula Hasta aquí el programa Se despide Jackie Espero que lo hayáis pasado bien Y nos vemos ahora en un ratito Con la continuación de Marbella Vice Estamos en la recta final Y hay que contar historias Chao 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 chao